Muy buenas a todos chicos y bueno según informan desde Inglaterra el Real Madrid prepara una oferta por Sterling, futbolista del Manchester City La oferta sería de 81 millones de euros más Gareth Bale ¿Qué hay de cierto? ¡Vamos a ello! Bien pues como os digo oferta del Real Madrid según informan desde Sky Sport de 81 millones de euros más Gareth Bale por Sterling, futbolista del Manchester City Muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia y muchos dicen que puede ser verdad Mi opinión es que esto no es cierto y es que aunque fuese cierto el City no va a dejar escapar a Sterling Sterling hoy en día es el futbolista quizás más decisivo que tiene en Manchester City Guardiola lo quiere sí o sí, es imprescindible para él por lo cual no lo van a vender y mucho menos según está el mercado por 81 millones más Gareth Bale O sea, según está todo el mercado, según paga cualquier club por un futbolista normal tanto dinero por Sterling Guardiola está siendo últimamente un futbolista ya nivel top Creo que por favor 81 millones es poco Y Gareth Bale, futbolista que yo pienso que Guardiola no lo quiere Porque Guardiola quiere a gente profesional, gente que está implicada Gente que sabe que le va a rendir Gareth Bale con la edad que tiene Y viendo su comportamiento y su actitud, creo que no pega en un equipo de Guardiola, es mi opinión Creo que no pega para nada, por lo cual yo esto pienso que es mentira Luego han salido medios de comunicación españoles como Jugones, que sabemos que tienen muy buena información del Real Madrid Han dicho que de esto nada de nada, que no hay nada, que es mentira Que sí, que Bale ha transmitido su idea de irse en enero, que se quiere ir sí o sí Pero que de esta oferta no hay nada Que el Madrid no quiera a Sterling porque consideran que además tienen esa posición cubierta Con Hazard, con Rodrigo, con Vinicius, etc Que es verdad, porque si lo pensamos bien, el Madrid lo que es la posición de Sterling la tiene cubierta al 100% Que luego Vinicius, Rodrigo, etc, quizás cuando termine la temporada no dan el nivel Y sí que buscan un recambio para ellos, puede ser, pero a día de hoy el Madrid apuesta por ellos Y el Madrid confía en ellos, por lo cual el fichaje de Sterling no tendría mucho sentido Y es que es así, por lo cual esta oferta para empezar Uno, es un disparate, según está el mercado y Sterling, según ese futbolista que es hoy en día Los números que tiene y todo, esta oferta sería de chiste Esa oferta, aunque sea verdad, como digo, Guardiola iba a decir que no Es evidente Y luego por eso, porque pienso que Madrid no necesita a Sterling hoy en día Y mira que Sterling me parece que es un futbolista buenísimo, muy bueno Y futuro candidato a un balón de oro como siga así Yo por lo menos le veo nivel suficiente como para competir por un balón de oro Es muy joven y es rápido, tiene desborde, tiene gol ¿Por qué no? Ya hice un vídeo hace poco diciéndolo que por qué no Así que bueno, esa es la información que había salido hoy sobre esto Y bueno, como digo, mi opinión es que no es cierto Mi opinión es que la oferta sería un poco triste, un poco baja para lo que es Sterling Y que Bale hoy en día va a ser muy difícil Engañar a alguien con todo el respeto para que lo finche Porque viendo la actitud de Bale es complicado que un equipo quiera apostar por él Así que lo dicho, dejadme en los comentarios cómo veis vosotros esto Cómo veis vosotros esta noticia ¿Creéis que es mentira? ¿O creéis que oye, puede ser verdad? ¿Que por qué no puede ser verdad esto? Y en caso de que creáis que es verdad ¿Creéis que es una buena oferta? 81 millones más Gareth Bale por Sterling ¿O pensáis que es una oferta muy baja? Demasiado baja para Sterling ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que Sterling es necesario? ¿Creéis que no? Dejadme todos los comentarios, por supuesto ya sabéis Dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!